ahora ponte a ver ponte a ver quién metió esta carga en el puente de crimea para derrumbar dos segmentos ponte a ver ya desde los desde el régimen del títere están celebrando ahora ponte a sacar cuenta vamos a hacer unas cuentas sencillitas el abuelo hace pocas horas hablaba de un armagedón el señor títere comediante hace pocas horas empujaba a la otan a lanzar ataques preventivos con armas nucleares ve haciendo cuentas hace pocos días le metieron unos misiles o unos drones no restring 1 y no restring 2 las reservas de los rusos se las se las congelaron y se las quedaron ellos más de 300 mil millones y siguen prácticamente cada semana empujando a vladimirovich hacia el armagedón es lo que quiere los gringos hasta los momentos quieren llevar esto de la a a la b cuando semanas atrás el vicepresidente del consejo de seguridad de la federación dimitri medvede decía que si atacaban el puente de crimea declararían la tercera guerra mundial ahora pregunto a todos ustedes amigos de sin mentiras estamos a horas a pasos de esa declaración según venía amenazando medvede en varias oportunidades bueno han atacado el puente ahora las primeras evaluaciones dicen que es un camión con una carga hay otros que están diciendo que la carga ya estaba allí debajo del puente otros que mencionan que se trata de un drone marino que se activó lo que sí es cierto es que hay tres muertos hay dos segmentos del del puente abajo y hay mucha gente ahorita en estado de pánico en crimea saliendo durísimo de la ciudad ahora que vendrá cuál va a ser la reacción de la federación por lo pronto crear un comité de evaluación de riesgo de seguridad para determinar los autores y qué fue lo que sucedió en realidad lo otro sólo los próximos días y las próximas horas nos van a decir cuál va a ser el movimiento que va a tomar la federación pero esto el títere se haya atrevido a atacar crimea es un mal augurio porque tenía meses pidiéndole misiles de largo alcance los ataques que yo les he hablado para lanzar ataques contra la federación más allá de la zona fronteriza los gringos dicen que no se lo van a dar pero ustedes saben ellos dicen así en prensa y bajo cuerda arman empresas privadas y reparten vamos a ver cómo va a evolucionar todo esto pero la cosa está subiendo de gravedad vamos a ver no nos vamos a no vamos a especular ni tampoco vamos a adelantarnos voy a esperar los comentarios de ustedes a ver qué ustedes están opinando cómo sienten ustedes que se debería actuar y cuál sería la estrategia y la táctica que va a utilizar la federación en las próximas horas lo dejamos hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima